TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Dos personas muertas y una más herida dejó el ataque sicarial en un establecimiento comercial en el Carmen de Viboral. Todo sucedió mientras veían el partido de Colombia-Ecuador. Diferentes hechos de intolerancia se presentaron en el área metropolitana. Dos asesinatos y un intento de homicidio de cuatro personas que estaban dentro de un vehículo. Ya les damos detalles. Preocupante la forma de protestar a las afueras del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Encapuchados se tomaron la avenida Las Vegas y la escena tuvo vehículo incinerado incluido. En video quedó registrado el ataque con artefacto explosivo a la casa del alcalde del Carmen de Atrato en Chocó. Fuerte Aguacero afectó la movilidad en la ciudad. Hubo derrumbes y casas afectadas. Robledo fue la comuna que pagó los platos rotos de las lluvias. Regulación de transporte público en Provenza. Hay un acopio de taxis que no cobra tarifas excesivas a locales y extranjeros. Recordemos que tuvimos denuncias sobre taxistas que cobraban hasta 600 mil pesos por una carrera al aeropuerto. Sin Edwin Cardona Nacional va por su primera victoria en Cuadrangulares. El Verde jugará esta noche ante Santa Fe. Hola, hola y hoy en El Postre les contaremos acerca de un festival gastronómico que se está realizando al sur del Valle de Aburrá. Donde más de 50 restaurantes crearon sus mejores menús para atender a todos los comensales que llegarán a disfrutar de este festival gastronómico. Pero todo se lo contamos al final de la emisión en nuestro postre. Ya nos vemos.